El Trabajo 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 Si! Una bomba! Una bomba! No te clientes que te robaste esa bomba No, yo no, esa bomba estaba en la calle y yo la vi, ahí mismo me agarró la preventiva y la traímos aquí. Yo no robaba bombas ni nada de eso, la que está encarada. ¿Y en qué calle tú encontraste? Yo en la Santa Ana. ¿Pero entonces tú y yo vimos aquí? Es mentira, aquí no ha venido nadie, nadie ha venido aquí, nadie. ¿Es la primera vez que tú has encontrado bombas? Sí. ¿Entonces supuestamente tú no encontraste en la calle? En la calle, que le ibas a buscar y trata de dañar la bomba. ¿De prender ahí todo? ¿Eh? Claro. ¿Cuál es el nombre de ti? Dañar, todo lleno de mojos, está ahí. La verdad, hacerle un favor. ¿Eh? ¿Iba a hacerle un favor? No, que le ibas a buscar, estaba ahí la basura, afuera, varón. Yo ni entré a casa, ni el hijo estaba en la calle. El nombre es tuyo.